¿Cómo se va a acompañar la movilización de los estudiantes? Sí, acompañando, la movilización es de los estudiantes, así que nosotros vamos a acompañar porque además compartimos los reclamos que además venimos haciendo al Ministerio de necesidad de mejorar las condiciones edilicias. Y además, bueno, los chicos del 4, las chicas del 4, tienen un reclamo puntual a ser a uno de los funcionarios. Así que, bueno, vamos a acompañar, como lo hemos hecho en otras oportunidades y como muchas veces nos sentimos acompañados por los estudiantes y las estudiantes en los reclamos propios del sindicato docente. Sí, sí, el reclamo puntual es sobre Gabriel Velloso, que fue el que dijo que en la escuela CEN4 había problemas de drogadicción y que los profesores habían avisado y se negaron a dar clases por ese problema. Y en realidad no, no fue así. Fue un día particular en que entraron a la escuela e hicieron destrozos y las condiciones no estaban aptas para ingresar y dar clases normales y fue lo que dijeron ellos, que se podía dar clases normales. Y bueno, nosotros queremos quejarnos porque no somos todos drogadictos. Ese hecho, la verdad, nos afectó a todos porque están estigmatizando la escuela de una manera gravísima y la verdad que no nos parece justo, la verdad. ¿Estas declaraciones las hizo en algún medio de comunicación o fue...? Se acercó en lo principal, se acercó, digamos, un periodista y bueno, también fomentó todo esto. Y más que nada, nosotros lo que buscamos es que como mínimo dé disculpas públicas, como mínimo. Así que, bueno, hablamos de ese tema, nos dijo que era un malentendido. Después de los asuntos de la escuela, edilicios, dijo que va a tratar de arreglar el Zoom, que va a tratar de hacerse más presente en la escuela. Y así que dentro de todo fue una charla positiva que tuvimos con él. ¿Cuáles son los problemas edilicios que tiene...? Bueno, el Zoom tiene excremento de paloma en todo el techo, hay que cambiar todo el techo prácticamente, eso dijo un experto en la construcción, es además tóxico, es un problema bastante grave, el Zoom en este momento no se puede usar. Después el tema de la calefacción, que eso también nos planteó, nos dijo que podía tardar más, porque no es por ahí el tema que él trata más. Pero bueno, el tema de calefacción es algo importante, en algunas escuelas, en algunas aulas no hay calefacción, nosotros en quinto año estamos usando la sala de plástica. Así que, bueno, ese tema también... Las condiciones de seguridad, no... O hay una puerta de emergencia por la que entraron a robar, la cerraron con alambres para que no vuelva a suceder, no hay medidas de seguridad, no hay... Las puertas de emergencia abren para adentro, todas las puertas de las aulas abren para adentro, ni siquiera extintores tenemos, porque están vencidos. Así que, bueno... Las puertas de emergencia abrensión, las puertas de emergencia abrensión, la cerraron con el recorrido, y la cerraron con alambres para adentro. Gracias por ver el video